Sopa y pillas pasadas, calzones rotos, picarones, rosquillas, empanadas fritas, chocolate caliente, uff Díganme si a estos alimentos no les suena a sinónimo de invierno Y tardes acostaditos en la cama tapaditos viendo películas o compartiendo en familia mientras afuera llueve Pero ojo chiquillas porque hasta ahí es un gran panorama Pero ya las quiero ver cuando llegue septiembre y empiecen a sacarse las capas de ropa de encima Así que amigas mejor evitémonos el mal rato y controlémonos desde ahora Porque si bien el cuerpo nos pide más calorías en estos fríos tampoco hay que irse al chancho Por eso hoy les daremos algunas ideas para que podamos seguir comiendo rico pero sin tener que asumir consecuencias después Por ejemplo si son adictas a los chocolates no hay problema Puede seguir siéndolo solo que ahora prefiere los que tengan mayor porcentaje de cacao y menos grasa Y si eres de las que necesita estar comiendo algo poco cada cierto rato Están los frutos secos como las almendras y las nueces Que en pocas cantidades controlan esa maldita sensación de hambre Pero lejos por lo que más sufrimos y en este sí que yo creo que vamos a estar todas de acuerdo Es en el pan porque pucha que es difícil dejarlo Pero les tengo una buena porque no es necesario alejarlos del todo de nuestra dieta Solo hay que preferir los integrales Ahora obviamente chiquillas tenemos que aprovechar las verduras de la estación Ya que tenemos gran variedad y aprecios al alcance de cualquier bolsillo La gente lleva mucho el acerga para hacer guiso de acerga El apio para hacer, como le digo, ensalada Me gustan los caldos, una cazuela bien consistente El guiso de, el pudín de zapallo de verdura Que ahí va de todo, zanahoria, pimentón, brócoli, albergita, borotos verdes Todo eso, todo eso, todo eso se cuece y se amolda en un horno Se mete al horno, súper sano Aquí voy a hacer un salteado de tres colores de pimentones Voy a hacer un guiso italiano, guiso de berenjena, ensalada de pepino, tenis cebollines ¡Qué buenas ideas nos dieron los amigos de La Vega! Y bueno, para el postre también tenemos ricas frutas Y si de saciedad y nutrición se trata, las proteínas son la opción Por eso no es nada mal aumentar el consumo de las carnes blancas, legumbres y huevos Tiene mucha proteína, llegan muchas personas que van al gimnasio y todo eso Y se llevan muchos huevos ¿Y qué otras preparaciones se pueden hacer? Tortillas, guisos, batidos, algunos solamente toman la clara de huevos Para aumentar masa muscular y todo eso Bueno, en este tiempo, en invierno, el protoburro, las lentejas Bueno, y por la cantidad de inmigrantes que están llegando a Chile Se está llegando bastante el protonegro ¿Ha aumentado el consumo de legumbres? Sí, bastante, bastante Ven, chiquillas, y opciones hay montones Y todas muy ricas y variadas ¿No es cierto, don Arturo? Chile tiene las mejores verduras del mundo Las mejores frutas del mundo Por lo tanto, hoy día el zapallo está barato El zapallo camote, donde hay alta crema El puerro, la papita O sea, hay una cantidad de productos que tú lo puedes utilizar Ensaladas calientitas, que son cebollas cocidas Que son papitas cocidas, zanahorias cocidas Huevitos cocidos que hay satisfechos Y simplemente, una, cuida ahí tu presupuesto Y dos, te estás alimentando como se dé ¿Ya escucharon? Así que háganle caso al hombre que sabe Y empecemos desde ya a alimentarnos mejor Y escuchemos ahora los consejos del especialista Que nos dará los mejores tips para comer y no engordar en invierno ¡Ay, ay, ay! Llegó el momento de la verdad El momento de los que hubo La hora de los que hubo ¿Estamos todos bien? ¿Estamos bien? Oiga, ¿qué hacer para no subir de peso? Vamos a una paso comercial muy cortita Regresamos, manden sus preguntas Yo veo MP Con lujo o sin lujo Yo veo MP Preguntas para nuestra querida nutricionista Tamara Nellano Y partimos inmediatamente ¿Por qué será que en el invierno nos da tanta hambre? ¿Por qué? Primero eso Y segundo ¿Cómo reemplazar las comidas calentitas? Lo que provoca comer en la camita, acostadito Por cosas que sean saludables pero igualmente sabrosas Esas dos preguntas Sí, bueno, comenzamos entonces En los meses que son más fríos Nuestro organismo tiende a compensar estas bajas de temperatura Reservando calorías Entonces, ¿qué pasa con eso? Nuestro gasto calórico aumenta Pero es un poquito 100, 150 calorías Pero la gente lamentablemente elige alimentos altos en grasas y altos en calorías La tonta sopa y pilla La sopa y pilla Como costaza Pero no es psicológico Es el cuerpo te pide algo más calórico O sea, cuando la gente dice que en el invierno siente que necesita comer algo más Sí, es verídico Pero en el fondo son muy pocas calorías lo que aumenta nuestro... Cosas como grasosas, como sopa y pilla, papas fritas, camarón apanado, evi-furai ¿Se acuerdan de la tonta? Evi-furai ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de que la serotonina bajaba? Por eso esta regula el apetito y la saciedad Bueno, está súper bajita Entonces al estar baja mi cuerpo me va a pedir que coma estas cosas con alta grasita Altas en carbohidratos Y bueno, una sopa y pilla Que el ejemplo que ustedes pusieron aporta entre 130 o 150 calorías Y el efecto invierno de nuestro plazo metabólico basal solamente aumenta a 150 o 100 O sea, ahí estamos Entonces... ¿Qué pasa si uno no se come una sola y pilla? Y no te comes una sola al día Perdón, no te comes una sola, yo que sé, al mes o a la semana Te comes una diaria Claro, diaria Pero no, dos Por lo general el chileno se come dos Porque como que la tapa con algunos aderezos y se hace como un sándwich Entonces ahí ya tenemos casi unas 600 Dependiendo de cómo sea preparada esta sopa y pilla Ya también hay alimentos que se eligen muy mal como el chocolate Pero ya va, ya va, terminalo de sopa y pilla La sopa y pilla ¿Cómo podemos hacer una versión light de la sopa y pilla? ¿O por qué alimento podríamos sustituirlo para que no nos aporte tantas calorías? Y además malas calorías porque son grasas saturadas Exacto, que tapan arterias, ¿cierto? Exactamente, colegio, bla, bla, bla Bueno, de todas maneras, siempre yo le digo a mis pacientes Hay que restringirse, pero buscar siempre la opción más saludable O sea, yo puedo hacer sopa y pilla con harina integral, ¿cierto? Las puedo, en vez de freír, las puedo hornear Y quedan muy buenas Entonces, en verdad es cosa de buscar en internet La versión más saludable Más light O sea, una sopa y pilla de el zapallito, ¿no? Sí, por supuesto El zapallo con harina integral y horneada Perfecto ¿Me permite comerme cuántas sopa y pilla? Dos sopa y pilla más o menos Yo les digo a mis pacientes porque va a reducir a la mitad de calorías Entonces, y el índice glicémico también baja O sea, el azúcar en sangre, glucosa sube menos Con una sopa y pilla integral que una sopa y pilla Reemplazarlo por otro producto Que tenga que ver como, por ejemplo Me imagino que las masas te aportan algo A tu cuerpo Sí, sí Algo que tú me vas a decir, yo no lo sé Reemplazarlo por otro producto Sí, bueno, las masas nos aportan carbohidratos, ¿cierto? Glucosa y el cerebro para pensar que necesita glucosa Por eso la gente tiende a comer muchos carbohidratos Pero carbohidratos simples, que son harinas blancas Que esas no son muy buenas para nuestro organismo Muy refinadas Entonces, podemos hacer hasta Yo les digo a mis pacientes muy ansiosos Si quieren hacer un muffin o un quequito Puede ser integral con frambuesa Con zanahoria Puede ser con arándano O sea, tú puedes buscar la opción de comer saludable Y comer rico Frutos secos Por supuesto Oye, tengo frío y tengo hambre Uy, acostémonos a comer una manzana ¡Aburrido! No, pero nueces Reemplazar la sopa y pilla por nueces O sea, no hay mucha relación en eso Pero sí puede ser, como ella decía Una fruta por frutos secos O meter manzanitas al horno Y hacer las asadas Con azúcar No Puede ser con merengue sin azúcar Mira Yo, merengue sin azúcar Y canela Si convengamos que las ensaladas frías Y las frutas frías no provocan No te dan esa sensación así como Como acogedora, calientita No provoca comer cosas calientes Una alternativa es hacer verduritas Salteadas Salteadas O al horno O frutas al horno O a la parrilla Tenemos un tuit Que diría Tamara Arellano Oye, dice nuestra amiga Macarena Health Dice Quiero saber ¿Qué líquidos hay que mantener Para mantener la panza? O sea, a raya, digamos Un saludo para mi novia Israel Naranjo Que lo amo Y se llama naranjo Todo dentro de la comida No, la comida y sana Claro, y sana Ese es un buen punto Uno dice Mira, me cuido y todo Pero me tomo la bebida El refresco El gas El sodio, etc Bueno, es súper importante saber Que si yo me mantengo hidratado La temperatura de mi cuerpo Va a oscilar menos Por ende Yo voy a tener Menos ganas de comer cosas Que son inapropiadas Pero para beber Muy bueno las infusiones Reemplazar el agua heladita de la llave Por infusiones Calentitas de hierba ¿Cierto? O infusiones de Puede ser Te verde Te verde Hasta una hojita de perejil De repente es bueno ¿Un agüita de limón? Cascaritas de limón Cascaritas de limón Con agua hervida Sí, por supuesto Con sanilla con miel Estas agüitas como con un poquitito de No, helada Pero con pepino Agüitas con sabores Aguas minerales con sabor ¿Sabes cuál es muy rica? ¿Sabes cuál es muy rica? Y que ambos componentes también tienen Lo elevan poco Pero ayudan un poco Como en el metabolismo Una infusión de clavo de olor Y canela Sí, clavo de olor y canela Dos ramitas de canela La tetera Hierves agua Le pones ramitas de canela Entera Tac, tac, tac Y clavitos de olor Ese tecito es maravilloso Y calienta No, no, no Ojalá Es dulce Pero sin azúcar Esa es la gracia Tiene un dulzor y un sabor natural Incrementa el metabolismo Yo por ejemplo no tomo agua Pero sí tomo mucho de estas aguas minerales con sabor Ya ¿La revisaste? ¿Te acuerdas que lo trae? Eso es lo que te quería preguntar ¿Es bueno? ¿Se puede reemplazar o no? O sea es súper importante en la casa Que si toman estas bebidas que vienen envasadas Que lean el etiquetado nutricional Yo sé que es chiquitito Pero pidan ayuda de leerlo Porque es importante saber si tiene o no tiene azúcar Te lo voy a traer un día Sí, lo podemos leer acá Sí, lo podemos enseñar a la gente Tiene 0,2 de algo de azúcar A lo mejor es por la fruta Puede tener fructosa Que es el azúcar de la fruta ¿Cuántos sellos negros tiene esa agua? No, no, no No tiene Hay cosas que no tienen Sí, no alcanza ¿Cómo? ¿Hasta que tengan? Sí Perdón Tenemos una pregunta por Twitter Mi querida Tamara Y dice así Katy ¿Qué alimentos son los que dan más sensación de saciedad? Yo tengo hambre todo el día Somos muchos Katy Somos muchos No nos respondas todavía Vamos a hacer una pausa Con Tita Dos minutos Y volvemos con esta Y vamos a comernos todos Y traigan la marraquita para nosotros Ya volvemos ¿Qué alimentos son los que dan más sensación de saciedad? Yo tengo hambre todo el día Por favor, Tamara Gel Yo también ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Tranquilo Mira, mira, mira El hambre está Viste que hay un ente Apague la luz y me he comido un par hoy día Viste que hay un ente Tenemos un espíritu atrás Eso es porque Twitter está en llama Entonces está colapsando la central electrónica de nuestro hogar Quisimos hacer un poco una variación para jugar un poco contigo ¿Qué comemos? Bueno, decirle a la amiga de la casa que es súper importante incorporar a nuestra alimentación alimentos que nos causen calidez y saciedad Y sopitas o cremas de verduras Entonces de entrada al almuerzo yo me puedo tomar una sopita y puedo cenar Ups Mira, estamos implementando un nuevo estilo Sopita, se va a servir Cuando dicen crema de verdura Hablan de yo hacer el zapallo o la crema de verdura puede ser esa que compro en el sobre en el supermercado No, tiene demasiado sodio y lo más probable es que la encuentres con el sello Así que es mejor hacerla en casa y hacerla con productos magros O sea, pollo, pavo, o sea, pajo en grasita y muchas verduritas para que te cause gracia Yo debo confesar algo Agarro el zapallo, tomo el zapallo, la zanahoria, ni sé qué Hago la crema de verdura y le pongo para el sabor Un poquito de crema Le pongo, no, le pongo medio sobrecito de ese, sobre crema de zapallo Ya Le pongo un poquito para que le dé como el saborcito Porque como no le he hecho sal ni especies O sea, tengo pacientes que están ricas Un poquito de sal Un poquito de salsito Igual le puedes poner algunos condimentos que sean naturales Y también le podemos agregar una o dos cucharitas de crema light Para que vea un poquito de espesor ¿Ya? Oye, yo me hice, yo me hice esas sopitas, fíjate Y bajé después Y sabes con qué queda rico Perdón, perdón, perdón ¿Sabes con qué queda deliciosa la crema de zapallo? Las almendritas fileteadas, cortadas, se las pones arriba No, ¿sabes con qué queda rico? ¡Mama mea! Chau miñones, chau miñones salteados arriba Sí O si corresponde ese día comer queso de cabra Puedes hacer una crema de tomate Y le ponemos cuatro o cinco cubitos de queso de cabra Con orégano Orégano Oye, en la aguja de la ansiedad de la comida no Tenemos un tuit que dice así Nuestra amiga Valesca Rodríguez dice Para la ansiedad no curna como fruta con yogur Está bien, así no me como el chocolate, cariño Bueno, esto del yogur dicen que tiene mucha grasa para la noche O sea, Valesca, es importante que hagas una elección inteligente Dentro de un chocolate o un yogur Siempre va a ser mucho mejor el yogur Porque tiene menos calorías, menos grasa Y tiene que ser descremado Porque esa grasa ya no nos sirve para nada a nosotros Y sin azúcar, súper importante Y también sin lactosa si es que tú lo requieres ¡Oh, súper rico! ¿No sirve este yogur con chocolate adentro? No, pero sí, puede ser una buena opción un chocolate blanco Agregarle una cucharadita de mermelada sin azúcar para darle... ¿Chocolate blanco? No, 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 yogur blanco ¡Ay, perdón, perdón! Yogur blanco, yogur blanco natural Ya, le puedo echar un poquito de mermelada sin azúcar En vez para evitar esa fruta La fruta solita en la noche no es muy recomendable Sobre todo para la gente con resistencia a la insulina ¿Por qué? No sube la glucosa mucho, ¿cierto? Porque casi todas las frutas tienen un índice glicémico un poquito alto Entonces si va acompañada con una proteína Valesca me parece bien Porque ahí va a haber una absorción más lenta y te vas a saciar más Exacto Te vas a mantener más tiempo con el azúcar constante en sangre Eso que pasa cuando uno dice, oye voy a comer un cereal súper sano con yogur Entonces uno agarra el cereal y el cereal uno se da cuenta que está lleno de azúcar Exacto La granola, por ejemplo, que ahora ya tiene sello Y uno juraba antes que, oh, la estoy haciendo de oro Pero hay granola en el supermercado que está libre de azúcar Así que hay que buscarla, hay una marca argentina Así que la pueden encontrar por ahí Viste que dijo, hay una marca argentina y la pueden encontrar por ahí Viste que todo está por ahí Twitter, Twitter, Twitter ¿Qué nos dicen nuestras amigas? Carolina Sepúlveda Nos comenta, en invierno amo comer papas en todas sus preparaciones fritas Es verdad que engordan tanto Carolina, ¿qué te dice tu balanza? Las papas no engordan, engordan uno Bueno Carolina, hay una forma súper fácil en la casa de hacer papa frita Lo importante no es comerte más esta tacita que tenemos aquí encima No más de esto No más de esto La idea es comer, pero no comerte mucho O sea, comer para no quedar con las ganas No comer para estar muy saci Pero existe un mecanismo, una onda Porque tú, tengo mi plato con así de papa Y así de todo chiquitito, así bien elegante Bien francés Claro, bien francés y bien elegante Yo tengo que plantearme frente a este plato Primero hablarle ¿Cómo hace? En el fondo ¿Qué le dice a la papa frita cuando te la quieres comer? Le digo, tú vas a comer pero no me vas a engordar ¿Puede ser o no? Bueno, la quinita, la quinita, la reina hacía el chucurrey en la comida No, pero hablando en serio No, hablando en serio Ella le hacía el chucurrey para sacarle como las calorías del universo a la comida Nuestra voz modifica las moléculas Pero bueno Pero si alguien quiere armar un platito es súper importante que busque uno más chiquitito Entonces visualmente yo voy a, con menos porción, mi plato se va a ver con mayor cantidad Pero lo que yo digo, uno se plantea frente a la comida y decir, comer lento, masticar No con esa ansiedad en el fondo que nos hace comernos un plato repetido No con esa ansiedad Y las papas fritas se enfrían y comérselas calientitas Entonces se come la rapa Bueno, además Ella come papa frita en todas sus versiones y pregunta si engorda la papa Por supuesto que la papa engorda pero va a depender de cómo la cocines Porque no es lo mismo una papa cocida en una ollita con agua que una papa frita, ¿cierto? Llena de aceite que absorbe casi el 56% del aceite La papa tiene alto índice glicémico también Sí, por supuesto Se podría sustituir por qué otro tubérculo O sea, yo a los pacientes por lo general, más que cambiarle el tubérculo, le digo que cambien la forma de preparación Y pueden comer una vez al mes mínimo un poquito de papa frita que sean horneadas El secreto para que la papa frita quede crujiente en el horno es ponerla en un recipiente con agua y ponerle hielo por 5 minutos Después la secas y al horno con aceite de oliva Entonces quedan crujientes y una muy... Hagamos un asado con la Tamara Oye, vamos a regresar un tuit Atención Tamara, dice Soy vegetariana, dice nuestra amiga Daniela ¿Cuáles son los alimentos que me pueden ayudar para reemplazar la carne? Bien importante En cuanto a proteínas Bueno, eres vegetariana, no sé si comes huevo o no comes huevo, pero es una buena opción tenerlo como alternativa porque es una proteína barata y de muy buena calidad También la carne de soya, que se puede aumentar grandes volúmenes, así que puedes hacer lasaña con esa carne, hamburguesas No comes atún, no comes carne Claro, no comes carne, pero soya Pero hay diferentes tipos de vegetarianos, así que importante saber específicamente qué rama está haciendo Y en cereales, por ejemplo, la quinoa, el aporte de la quinoa Sí, también las legumbres y los frutos secos, con eso ella puede cubrir Y muchas verduras... ¿Cerdojo? Sí, y muchas vitaminas, o sea, muchas verduras verdes aportan también proteína Entonces... ¿Cuántas veces a la semana entre quinoa, otros cereales que tengan aminoácidos y leguminosas? Sí Bueno, siempre deberíamos, durante los 7 días, deberíamos mínimo un día comer legumbres Y una persona que quiera perder peso, no más de 2 a 3 días con carbohidratos complejos a la hora de almuerzo Pero legumbres bien preparadas, así como por ejemplo el plato de porotos con los tideitos, con la longaniza O sea... No, no ¡Qué rico! Con un poquito de zapallo, con un poquito de choclo Sí, puede ser acelga también, porque lo que pasa es que tiene un aminoácido limitante que la gente tiende a creer que mejora la proteína si solamente le pone carne Pero con verduras también se mejora mucho Pero la lenteja con arrocito, con carnecita Puede ser con arroz integral, así bajo el índice glicémico o con tallarines integrales El pan, ¿por qué lo reemplazas? El pan no tiene reemplazo Es como el amor de tu vida, no tiene reemplazo el pan La verdad que yo el pan a ningún paciente se lo restrinjo Encuentro que algo que uno tiene que comer, aunque sea en la mañana, que es la mejor hora para comer pan Tienes que respetar las porciones No necesita felicidad En el cuerpo también Pero ¿cuántas son las porciones? Hay una marcha para que no prohíban el pan Mira, un día podría traer diferentes tipos de pan Mira, acá tenemos marraqueta, ¿cuánta es la porción? Yo supongo que... Ah, tenemos esa marraqueta que todos los días nos trae pan chorre ¿Cuánta es la porción que yo puedo comer de marraqueta en la mañana? Ay, es como unas pompas Amén ¿Quién se comió este? Yo Ah, miren, considerando una persona que no haga mucha actividad física O sea, que no requiere muchas calorías para empezar su mañana Ahí está, perdón Esta la gente dice, me comí un pan, ¿cierto? Sí, pero la verdad, la porción es esta Esto es lo que yo me debo comer Esa es media marraqueta Esto es una marraqueta Esta es una porción, esto es lo que yo me debería comer Pero uno de... Eso es la mañana No es esta, amiga Cuando uno ve esta, mi mamá me mandaba a comprar Compre una marraqueta Yo le decía, esto, esto o esto Una marraqueta Y ahí peleábamos Esta es una unidad Esto la gente le dice un pan Pero la gente debe comer por porciones Y esta es la porción que me corresponde en la mañana Si fuera una yuya, es la media lunita Ya, ¿y esto qué le puedo poner? Son dos rebanadas Y si es pampita envasada es una Como para que tengan una idea Ya, ¿y a eso qué lo puedo acompañar? Esto existe la versión integral En varias panaderías está Y es muy buena Así que para toda la gente con resistencia a insulina o diabetes Que lo cambien, ¿ya? En vez de que sea blanquito ¿Sirve sacarle la miga? ¿Sirve sacarle la miga? Sí, en verdad Yo les digo a mi pasión Se lo coman tal cosa